Hola, hola bellas, bienvenidas a mi canal, yo soy Damaris, gracias amigas por estar aquí, estoy muy contenta, siempre estoy contenta cuando hago videitos, es mi tiempo libre y lo comparto con ustedes, me encanta muchísimo, de veras, por eso estoy aquí, tratando de agarrar tiempito, para mí, soy mamá, se escuchan ruidos, por aquí andan mis hijas, entran y salen del cuarto, díganme cómo se ve la luz por favor, porque volví a poner todo diferente, tratando de que se vea lo mejor posible, grabé este tutorial de maquillaje y me van a ver en otros videitos igualita, así como ando, porque aprovecho el maquillaje y aprovecho para grabarles, ok, quiero invitarlas a mi página de Facebook, porque estoy trayendo videitos en vivo, ok, y vamos a traer más sorteos, vamos a traer muchísimos videitos de todo un poquito allá en vivo, a veces los videitos no hay muchas activas, pero como el videito queda registrado, siempre está en el muro, voy a traer tips de belleza, maquillajes en vivo, que ustedes vean en vivo el paso a paso completo, ya hay varios videitos en vivo allá, ok, mi Facebook es Damaris Makeup, por aquí, por cualquier lado de aquí lo voy a anotar, también enlace directo en la caja de información, pero Damaris Makeup en Facebook, en Instagram, tengo Snapchat, aunque casi no lo utilizo por el tiempo, tengo Twitter, que soy Damaris Makeup, pero de igual forma estoy más activa en mi Facebook y en Instagram, y obvio que aquí en YouTube. Ya pasaron los comerciales, vamos a hablar de brochitas de maquillaje, ok, es un videito bastante, bastante pedido, creo que son unos temas muy a fondo por mis preciosas principiantes, ok, así que gracias por su apoyo, vamos a comenzar rápidamente, quiero decirle que usted si es principiante y si no es principiante también, ok, vamos a comenzar poco a poquito a comprar brochitas, poquito a poquito, no tiene que gastarle un montón de brochas, en mi caso o en mis recomendaciones, cinco brochas son las básicas, ok, pero vamos a estar hablando aquí a fondo de las brochas de maquillaje. Amigas, quiero decirles que las brochas se dividen en varios grupos o en diferentes formas o en diferente textura o diferente material en las que las brochas son hechas, por ejemplo, brochas de cabello sintético, eso es sintético, que son de mentira, pero son algunas, son súper suavecitas, muy económicas, las de ELF Cosmetics tengo muchísimas porque yo quisiera comprarme carísimas de marca, pero a veces no, no se puede, la economía está bien difícil, me encantan, tengo muchísimas de varias formas porque tiene muchísimas la compañía y cabello natural que es cabellito de animalito, ok, están las brochas grandes de cabellos de animalitos, las brochitas chiquiticas de cabello de animalito y las brochas pequeñas de cabello sintético, ok, así que la brocha no importa si está grande, está pequeñita, lo que tiene que usted poner atención es en los cabellitos, ¿por qué digo eso? Porque depende también del uso, ok, hay brochas que ya están hechas mitad y mitad, como mitad de cabello sintético y mitad de cabello natural, pero yo no tengo de esas, ok, y la verdad no sé, no creo que sea de mi interés. Y bueno, la mejor parte en cuanto a brochas es que usted puede utilizarlas como usted guste, no importa que la brocha sea sintética o de cabellito o de animalito o natural, pero pues tiene sus pros y sus contras, ok, el uso o como vaya usted a necesitar la brochita, ok, se escuchan redes por aquí, ya vino mi visitante, mi bebé, y bueno, quiero decirle que en mi recomendación o en lo que a mí me funciona, que me gusta hacer, es que las brochitas sintéticas grandes, las más grandes, yo siempre les aplico o siempre me gusta humedecer la brocha, ya sea con fijador de maquillaje, el que usted tenga, este es casero, está en la caja de información porque ya está en el canal, yo siempre voy a humedecer la brocha cada vez que voy a utilizar líquidos, ¿a qué me refiero? A cada vez que yo me voy a maquillar con mi base líquida, voy a humedecerla y la aplico más fácilmente, también va a ayudar a no desperdiciar tanta base, porque si la brochita está seca, ok, y si es sintética, porque lo recomendable es que líquidos, base de maquillaje líquida, una base, por ejemplo, que voy a aplicar antes de la sombra, sea una brocha sintética, porque no va a chupar tanto, absorber o desperdiciar tanto producto, y si usted va a humedecer esa brocha, menos producto va a gastar, y va a ser más fácil al difuminar el producto, ya sea corrector de ojeras, ya sea corrector a las manchitas, corregir, perdón, o base líquida, o base en sus ojitas, ok, no esta brocha es un ejemplo que le estoy hablando así, ok, en plural, espero que me esté entendiendo, ok, en cuanto a mi persona, si tengo varias brochitas pequeñitas, para tomar el producto o la sombra, vamos a agarrar esta sombra porque si se puede tomar producto, ok, agarro yo un poquito de sombra, siempre hay que quitar el exceso y digamos que aquí hay una base, una base blanca, perdón, la voy a aplicar, no pensaba hacer esto, pero lo voy a hacer hay una base, ok, siempre que apliquemos cualquier tipo de sombra, si hay una base, hay que hacerlo como golpecitos para que la sombra quede mejor fijada en la base blanca, porque si tomo la sombra yo, ok, estamos hablando de la brocha sintética, la brocha de cabellitos de mentira, ok, es una diferencia, aquí está, ok, si no hay base es una diferencia y también se desperdicia más producto y la base, pues va a agarrar más ese producto aquí no hay base, aquí si hay base, pero lo que hice yo, aunque aquí lo haga así, de golpecito, no va a quedar tan intenso como en la base blanca, ok, y también las brochitas de cabello sintético, las chiquititas, tiende a que no tome tanto producto, usted toma la, yo ahorita agarré bastante, pero la paletita es bien pigmentada, esta paletita es súper pigmentada así que hay unas sombras que usted le está ahí rascando y raspando y no sale nunca en la sombra o el montón de polvo ahí no funciona, ok, también puede ser eso, que la brochita sea de cabellito sintético, ok yo tengo varias, si las utilizo, pero como le digo, esta es otra más chiquitita para aplicar la sombra, si se puede claro que si se puede, pero tienden a tomar menos producto, porque como son sintéticos, están lisitos los pelitos o los cabellitos, casi no se queda ahí la sombra impregnada, ok, bueno, ese solo es un, un pro o contra a la vez porque si funciona, pero casi no toma producto, quiero que usted lo tome eso en cuenta, ok bueno, lo que más me preguntan es sobre, Damaris, pero es que hay unas mantas o unas brochas de muchas formas, que son pequeñitas, pero de muchas formas, para qué se ocupan quiero decirle que usted puede jugar con las brochas, ok, porque puede utilizarlas de mil usos de mil maneras, las brochitas, no hay una brocha específica que diga, esta brocha tiene que ser para aplicarse en el párpado móvil, no, cada brocha tiene nombre, cada compañía, obvio que va a hacer la brocha con un nombre para llamar más la atención, para que digan, hoy esta brocha, o escuche, si esta brocha dice que es para esto, obvio que las compañías quieren llamarle la atención, para que usted compre el montón de brochas, aunque yo la verdad quisiera comprarme el montón de brochas, porque me encantan las brochas, pero cuando usted comienza poco a poquito y no sabe nada, a lo mejor se confunda en cuanto a las brochitas más pequeñas, va a haber un sinnúmero de brochas pequeñitas, porque es el montón de brochas pequeñitas, ok, lo más básico es la brocha que usted va a aplicar la sombra aquí en su párpado móvil ok, entonces va a depender, digamos si usted ve unas brochitas que son un poco más grandes, son por eso porque van a abarcar más espacio, esta está grandecita, está plana de los dos lados la brocha, entonces toma un solo color, por ejemplo yo no utilicé esta, utilicé una un poquito más pequeña, esta está limpia por motivos de vídeo para que usted vea que así se ve más bonita, y bueno, algunas tienen un poquito de color en la puntita eso, entonces son sintéticas, nada más que son pintadas las brochas, y como esta está grande, pues tomo el color y lo aplico y abarca bastante espacio, pero esta brocha es plana, puede ser utilizada también como brocha para difuminar, nada más que tenga en cuenta que la brocha está un poco plana, vamos a buscar esa forma de la brocha y difuminamos en esta parte aquí así, ok, así que puede darle el uso que usted pueda encontrarle la brochita y las otras brochitas planitas de igual forma son para darle digamos más precisión al maquillaje por ejemplo yo quiero aplicar un color muy brillosito o esas sombras minerales, pues con las brochas chiquititas voy a tener más control porque voy a agarrar de poquito en poquito y voy a ir aplicándolo así, ok nada más que va a abarcar menos espacio, pero me encanta también como están más chiquititas, planitas, pues puede usted aplicarlo en el hueso arco de la ceja, la sombrita ahí que quede muy bonita, entonces va a usted buscar muchísimo, muchísimo el uso en cada brocha, ok o de diferentes formas, esta por ejemplo está como angular o de ladito, este es de Elf Cosmetics esta me fascina para aplicar aquí la sombra porque como ya está angular o como de ladito va a ser más fácil que yo tome el producto y ya como mi ceja está como de ladito también o curviadita o así es más fácil aplicar el producto, ok pero puede hacerlo con una brochita planita, también lo puede hacer, no pasa nada, ok y las chiquititas, planitas, sintéticas, ya lo mencioné antes, lo del tomar el producto no toman tanto producto, pero sí, sí funciona, lo puede utilizar y va a funcionar bien las chiquititas me gustan muchísimo a mí porque yo tomo base y la aplico en todo mi ojito, verdad, y aquí abajito de mis pestañas inferiores aplico la base, es más fácil, también la humedezco la brochita usted la tiene que humedecer para que no desperdice tanto producto, ok ok, y hay otras brochas que tienen formas raras raras, ¿por qué? porque hay unas que son como cuadraditas esa está chiquitita y esta es de City Colors tengo otras de Elf Cosmetics, pero esta es casi igualita, ok así que para qué mostrarles las mismas son como tipo cuadraditas, pero son muy chiquititas pues tiene que buscarle el uso, le digo que usted guste porque yo puedo tomar el producto y como está cuadradito, lo cuadradito me va a ayudar a darle más profundidad en la cuenca si yo no tengo cuenca marcada, va a marcar un poquitito entonces de aquí para arriba lo voy a difuminar muy bien y no pasa nada, ok otra forma es que hay brochas chiquititas sintéticas así con forma, digamos este cuadradita pues para usted agarrar el corrector y esas manchitas que tienen su rostro las va a tapar muy bien, no importa también las brochas como que están muy chiquititas en un caso que usted no encuentre brochas chiquititas y sopos o cotonetes le van a servir como esas brochas chiquititas por ejemplo esta es de E.L.F. Cosmetics y esta es de corrector no dice el nombre, tengo varias que algunas sí dice el nombre, otras no lo dice así las compré porque esta está nueva por ejemplo y esta es muy planita y mire está chiquitita esta se puede utilizar como delineador como brocha para aplicar el delineador en gel, perdón pero esta es de corrector así como para corregir manchitas y también puede utilizarla para darle más formita a su delineado si se equivoca pues ahí poquito a poquito va limpiando y le va a funcionar bien también para aplicar la sombra aquí debajito de nuestras pestañas inferiores, perdón va a quedar esa definición muy bonita y como está chiquita no va a agarrar tanta sombra y va a estar bien precisa la aplicación también estas chiquititas sintéticas porque esta es sintética hay unas que no son sintéticas también la puedo utilizar para aplicar aquí la sombra y esta también son muy buenas para hacer el cut crease ok, para que usted empiece a practicar como están chiquititas, delgaditas y planitas es muy fácil usted nada más con un lápiz pasa una línea y luego comienza a difuminar poquito a poquito le va a ayudar bastante va a dar mucha definición ok, así que lo vuelvo a repetir ya no sé cuántas veces vamos a buscarle el uso a las brochas ok, de muchas formas se me olvidó mencionar de estas brochas chiquititas que mencioné para hacer el delineado que estas son para correctores supuestamente pueden utilizarla como para pintar sus labios o brochita para labiar porque hay unas paletitas que venden ya puros labiales y eso, bueno, estas brochitas son muy muy bonitas muy versátil para trabajar con ellas lo mejor que son económicas ah, me encantan estas me costaron a mí un dólar uno diez uno cincuenta algo así o dos no recuerdo muy bien el nombre también el número de brochas así como que están muy chiquititas ya mencioné esta del corrector y sus usos y hay otras que son como cuadraditas y muy planitas y muy chiquititas si ve estas se pueden utilizar como para el delineador es a su gusto al principio yo he utilizado muchísimo esta me gustó mucho para hacer mi delineado y también para limpiar el área del delineado también con esta brocha con mucho cuidadito puede usted rellenar su cejita no hay problema despacito lo puede hacer con la brocha y lo que más utilizo yo es que esta brocha la uso para limpiar alrededor de mi ceja o darle definición me gusta mucho por eso porque es cuadradita y tengo esa perfección en la ceja pero no tiene que ser cuadradita esto es de delineador que pues puede utilizarla como delineador y también para rellenar la ceja ya la he utilizado yo también las básicas que son chiquititas angulares así que usualmente uno se maquilla las cejitas con este tipo de brochitas no tiene que ser así para las cejas yo he utilizado brochitas así más redonditas planitas para maquillar mis cejas nada más que va a tomar un poquito más de tiempo pero su ceja queda muy bonita muy maquillada bonita las brochas así tipo spoolie o de cepillito como máscara de pestaña si usted no encuentra este tipo de brocha no se preocupe si no tiene esta brochita de spoolie o de cepillito no hay problema una máscara de pestaña transparente cuando ya la usted use o ya no tenga producto nada más lavenla bien con jaboncito y con aceite de oliva o de coco déjela secar y ya tiene una brochita de spoolie por si me están viendo de algún otro país y a veces no encontramos los productos ok y si usted no tiene brochas no se preocupe con sus deditos se puede maquillar si si hace mucho grabé un videito y yo maquillaje solo con los dedos yo creo que voy a volver a hacer otro diferente look eso sí puede maquillarse con los puros deditos con pura práctica se puede claro que si se puede el dedo del anillo es el dedo que tiene menos fuerza y el más recomendado para utilizarlo en el área de la ojera o en sus ojitos y va a quedar un maquillaje simple sencillo pero muy bonito eso es todo lo que usted va a necesitar poco a poquito ok mientras compramos brochitas y luego lo más importante en tener las brochas es el cuidado de las brochas amigas porque de nada sirve comprar brochas carísimas y no las cuidamos vamos a desperdiciar el dinero yo tengo unas brochas aquí que tienen aproximadamente 5 años se los prometo que tienen 5 años siempre los he recomendado en muchísimos videos yo que en las tiendas de manualidades venden brochas de cabello sintético ok muy delgaditas muy delgaditas de todas formas entonces las delgaditas las chiquitas o las planitas tengo un montón porque hago decoraciones de uñas ok y son súper económicas nada más que usted toquele el cabellito porque si no es capaz y le corta el ojo y puede utilizarlas para pintar sus cejas para hacer su delineado perfecto por ejemplo esta yo la corté si puede ver ahí el que está bien tunquita bueno le deje unos cabellitos más delgaditos porque la quiero para esos toques especiales en el decorado de uñas las puede cortar ok y esta ya está como más planita cuadradita ya me he visto utilizarla en un en vivo en facebook la utilice esta brochita parece para que ustedes se pudieran dar cuenta hay muchísimas brochas para difuminar hay unas más chiquititas que otras esas o son como muy redonditas y muy chiquititas y usted dice ay esas brochas para que son estas son para dar más definición por ejemplo yo cuando quiero hacer un look dramático y eso y voy aplicando por poquito donde yo quiero más precisión aplico difumino un poquitito digo yo nada más quiero difuminar un poquito aquí bueno esta brocha como está redondita tipo boli tipo lápiz para difuminar pero más chiquita mire si se da la diferencia ahí en cámara no se da ok entonces si yo tomo la más grande puede ser que me pase donde quiera difuminar y pues digo no se va a distraer muchísimo el maquillaje o se va a arruinar todo pero con una más chiquitita yo vengo y aplico y defino un poquito más así que uno va a tomar experiencia en el tiempo que usted practique que eso es lo que más importa pero yo si le recomiendo que compre esas mantas bonitas que yo la verdad si he comprado varias mantas de brochas o lavar las brochitas cada fin de semana si usted se maquilla a diario utilice por favor un desinfectante de maquillaje lo voy a dejar en la caja de información el casero que es este que yo lo hago porque si usted se maquilla a diario desinfecte sus brochas ok y trate de lavar las brochas cada fin de semana en la noche para que la mañanita ya estén sequitas ok si usted usa esto va a tener sus brochas muy bonitas siempre y cuando usted las lave va a estar muy bonitas voy a dejar el videito de como yo las lavo que ya está viejito el videito voy a renovarlo porque estoy cambiando la técnica de lavar las brochas y eso eso es todo muchas gracias por acompañarme aquí esta vez pero quería hacer un video muy explicado amigas si hay alguna duda quedamos sin dudas verdad muchas gracias besos que Dios me la bendiga bendiciones chao